Mano arriba, con la mano arriba Grito de batalla Yate la sandwich Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Yo digo wey, tú dices pa Le pa, le pa Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire, que gire Oigan y si le hacemos Taca, 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 taca ¡Viene! Taca, 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 taca ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Cámaras! ¡Sensación cantada! Cámara medio guapo. ¡Vamos! 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 ¡Súbele para acá! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Dale cabecero! ¡Puro cabeceo! ¡Ahora el cabeceo! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡En el cielo están las águilas! ¡En el rato Ciberales! ¡En el barrio de la Lupe! ¡Siempre la mejor de las organizaciones de COFI! ¡Ándale! ¡Viene el señorito La Lupe! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Eso es Chaquillitas! ¡El Tony Gallo! ¡Échenle un pinche! ¡Un pinche! ¡Un pinche! ¡Cámara Gallo! ¡Y el Chaparro! ¡Veis! 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 ¡Seguísse aquí! ¡Seguísse aquí! ¡Desde Ciudad Nesa! ¡El abuelo de Rock Sonido! ¡Sensación! ¡Unido de su sonido! ¡El rey del cacharrito! ¡Li! 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 ¡Puro pero puro! ¡Puro pero puro! ¡Las ya loco! ¡Las ya loco! ¡Liga de la guerra! ¡Sony! ¡Liga de la guerra! ¡Li! ¡Liga de la guerra! ¡Muchas gracias! ¡Ahí te van los perros! ¡Lle! ¡Llega! ¡Liga de la guerra! ¡Sony! ¡Ebria! ¡Ándale casi cuatro! ¡Liguiente a Tlaxcala! ¡Aquí está! ¡Puebla, Tascana, Siete! ¡Vamos a ver! ¡Vuela! ¡Vuela la bendota! ¡Inseparable! ¡Visito Camiloso! ¡TNT! ¡Nuestro 77! ¡Y yo! ¡Andy! ¡Andy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Latano! ¡La pobia! ¡José Luis! ¡Toda la bandota! ¡Goso! ¡Jere! ¡Sa! ¡Ándale! ¡Ulí se encontró hoy! ¡No, no, no, no! ¡Otra cosa! ¡Bernuches de la C! ¡Concho! ¡Márritu! ¡Encordo! ¡Vamos! ¡Ándale, mi cari! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Ulí se es muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡Verdito! ¡Dale! ¡Se va! ¡Unos cabeceos! ¡Vale el cabeceo! ¡Dale el cabeceo! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Sí, señor! ¡Continuamos! ¡Muy buena noche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!